El fin de semana se acerca y usted debe poner en la agenda los distintos eventos culturales y artísticos que la ciudad tiene para ofrecernos. Por ejemplo, esta noche no puedes dejar de asistir a ver el clásico ballet del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky en el Teatro Diana a las 20.30 horas. Este viernes se proyecta la película Cleopatra, donde nos narran la vida, el drama y el romance de este personaje histórico. No te lo pierdas en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas a las 12 horas. Este sábado disfruta de la puesta en escena Saicabared Apocalíptico, una producción para adolescentes y adultos que pretenden volver al espectador en una atmósfera de sonidos que conjugan el erotismo propio del cabaret y la locura del fin del mundo en una fiesta apocalíptica. No te lo pierdas en el Teatro Guadalajara del IMSS a las 20 horas. A partir de este lunes podrás disfrutar del Festival Otoño Cultural del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas en el CUSEA, quienes celebran 18 años y lo celebran del 15 al 19 de octubre con una excelente programación artística para todo el público. Encontraremos teatro, danza, conciertos y conferencias. No te lo puedes perder. Revisa la cartelera en la página www.cusea.udg.mx. Revuelve tu fin con cultura.